En las tierras altas del norte de Washington, los Brown luchan por mantener el ritmo de su primer gran proyecto para su nuevo asentamiento. Aún si quitamos las ramas, no podremos moverlo, es muy grande. Sí, en especial sin la sierra. Y aunque el progreso del granero está frenando, la llegada de un miembro promete restaurar la vida de la manada una vez más. El año pasado todos pasamos por mucho. Espero que todo se resuelva con mi familia, porque todos hemos cambiado. Estamos en un nuevo, nuevo estado. Una nueva propiedad. Un Noah diferente, el mismo cabello, el mismo estilo. Aún me gusta el negro. Linda sorpresa. Me da mucho gusto ver de Noah. Diablos, es bueno verte. Ver a Noah se sintió como un hijo que regresa después de la guerra. ¡Oh, Noah! ¡Más! Mírate cómo estás. ¿Te pareces a Sansón? Vi su cara cuando estaba abrazando a la mamá y una calidez me invadió. Hay mucho que contarte, no sé por dónde empezar. Fue un año y medio muy largo, ¿no? Vaya que fue largo y muy difícil. Sí. Necesito tu ingenio. Porque si pensabas que teníamos trabajo antes, los sueños están creciendo más. Hablo de ganado y caballos. Tenemos el terreno para un granero. ¿Así que quieren un rancho? Por supuesto que sí. De hecho, traje mi cuaderno de bocetos. Eso es bueno. Quiero tener muchos problemas para resolver y cosas nuevas por hacer. No diré que me oxidé para nada. Estoy a la altura. Listo para construir. Ahora sí. Aquí vamos. Siguiendo información de un granjero local, Billy hizo un trueque para conseguir un bulldozer prestado. ¡Miren, chicos! Había usado bulldozers antes de ir a Alaska. Lo disfruto mucho. ¡Se ve bien! Un buen amigo nuestro se ha ido, Dalbert. Tenía un D4. Pero con ese tenías que subir el pie al tablero y jalar con todas tus fuerzas para girar. Miren lo que me siguió a casa. ¿Pueden creerlo? Es pequeño. No. Van, van, fuera de mi camino. Veamos qué se puede hacer con esto. Bien, estoy listo. Hagámoslo. No, abajo, Bear. Tengo que dominar a la bestia. Bien. Bueno, papá siempre ha hecho eso. Nosotros trabajamos y trabajamos. Y él es un superpapá. ¿Saben? Nos salva siempre. ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Me encanta! Eso va a hacer toda la diferencia. Lo sé. Ah, sí, ah, sí. Aquí vamos. El granero para empezar es un gran proyecto. El bulldozer lo cambia todo. Y ahora esto es... Es divertido otra vez. Ahora, bebé, excava. ¡Ah, sí! ¡Me iré de aquí! ¡Demonios! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Resiste! ¡Demonios! Se metió abajo. Podrías usar eso para levantarlo. No sé si se pueda. ¿Por qué no puedes ir hacia adelante? Es lodo. Me atasqué. ¡No hay tracción! Tenemos muchas ramas. Hay que traerlas y meterlas abajo para que tenga donde apoyarse. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Encontraste el único lugar que no es de roca. Claro que por la suerte de los Brown, a los 20 minutos de usar el bulldozer, el viejo se atoró en el lugar más fangoso. ¡Ya casi veo lo de abajo! ¿Tienen más troncos o piedras? Hay otro par grande. Hay que bajarlo. Hay que poner más abajo. Siempre intento hacer que todos trabajen como equipo. Aunque no estemos de acuerdo. Mientras lo sigan haciendo y trabajemos juntos, podemos lograrlo. Como que ya quería agarrar. Si lo ponemos un poco más abajo, creo que podrá hacerlo. Entendido. Confiaré en que Verde mantenga el equilibrio entre todos porque son muy diferentes. Pon algo al otro lado. Ella tiene impulso. Toma las cosas como las necesitamos, sin importar que sea. Y resuelve lo que haya que hacer. Ella da el 110%. Despejen un minuto. ¡Ya casi! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¡Ya casi lo hacemos! ¡Así! ¡Así se hace! ¡Sí! Ver tú el de mamá y yo el de mi viejo, claro. No lo quemes. A mamá no le gusta. Lo sé. Deja que el de mamá vea el fuego. Se aleje asustado y dáselo después. El del viejo, házalo tú. Con el proyecto del granero avanzando de nuevo, los Brown se reúnen para celebrar en el bosque, siendo una familia completa por primera vez en más de un año. Bueno, mírenos. Llegó el último y estamos todos juntos, todos vivos en este hermoso bosque. Daremos gracias por esta bendición. Encontramos una buena casa aquí en Washington. Los quiero mucho. Yo te quiero más. Y que estemos todos juntos y podamos compartir esta casa. Es un tesoro. Sí, necesitamos hacer algo. Es en serio. Necesitamos darle un nombre. No lo sé. ¿Por qué no seguimos con el pueblo Brown? El pueblo Brown no está aquí. Se me ocurre uno. Bueno, crecí bien. Mi padre trabajaba todo el tiempo, pero algo así era su sueño. Desde que yo era niño, cuando la familia murió, me di cuenta de que no era un sueño para mí, era lo que sería en la vida. Lo que significa para nosotros es que somos navegantes. ¿Qué haces cuando estás perdido? Sigues la estrella del norte. Rancho estrella del norte. ¡Guau! Voto por ese. La estrella del norte es la única constante que hay. Es tu rumbo. Si sigues el camino, llegarás a casa. Tengo la osa mayor. El ancla que me gané. Para mí. Y la estrella del norte. Rancho estrella del norte, dice el viejo. Voto rancho estrella del norte. Apoyo esa moción. Voto por rancho estrella del norte. Sí. Sí me gusta. Me pongo de pie por eso. ¿Quieren oír un aullido? Ahora todos conmigo. ¡Aú! ¡Aú! ¡Má, ja, ja, ja! Rancho estrella del norte. ¡Aú! 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 Gracias por ver el video.